Va dale dale Ernie, listo Estamos, estamos Ernie Después de una puta hora Hola He estado en un parkour Hemos estado una puta hora o no Ernie Cállate No me lo recuerdas que estamos debajo del mapa Y esto es un nuevo parkour No se donde esta, donde se empieza Pero voy a reiniciar Debajo del mapa Yo voy a reiniciar, voy a explotar, me duele la mano No se de ayer que hice por la noche Bueno, si quieres te lo puedo explicar Pero bueno, a lo mejor Duele la manaza, esta por debajo Es un parkour under the map Under the map, glitcheado Parkour glitcheado Aparece, es aquí Venga tú, sígueme Sígueme y te digo mami Sígueme y te sigo Hostia, es una mierda Esa es la canción, no, porque hace unas cosas extrañas El mapeado ¿Cómo puede haber subido por ahí? ¿Hala? ¡Hala que rayada tú! Digo, joder, se me ha desaparecido el jugador Que sí, que se va, se va, se va, se va la vista Se va la vista Se va ¿Vale? ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Pero dónde estoy? Tú, 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 qué rayada Apunta, apunta Y si no a primera persona tú ¡Apunta, apunta! ¡Apunta! ¡Que eres humorista! Apunta, apunta Aparta, aparta Pero Ernie, ¿tú qué te pasa en la cabeza? ¿Y a ti, tío? ¡No! ¡No! ¡Qué malo eres! Voy a correr solo, tío, por la glitcheada del mapeado, tío Bueno, no pasa nada No problema, amigo ¡Hala! Y nazco tú ¿Pero qué es esto? ¿Qué nacimiento es este? Tío mío, estoy cayendo al vacío Vale, me lo he pasado Uf ¿Tú? ¿No puedo iniciar? Suicídate, suicídate Me tengo que suicidar ¡Hay electricidad! ¡No me lo creo! ¡Adiós, Ivole! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! Me ha dado la primera Y se cayó ¿No te has caído? Mierda Nuestros planes no están saliendo ¿Cómo queremos? A ver, ¿por dónde era, tío? Vale, por aquí ¿Por dónde es esto, tío? ¡Uy, uy, uy, qué tensión! ¿Lo llevó a Ernie? O sea, esto es una puta locura, tío Por aquí Por ejemplo Ahora es por aquí Tú, no veo nada Es que esto... Me está rayando el pelo Madre mía, tú Parkour troll glitcheado Invisible Invisible Yo no sé qué hay que hacer Pues tío Subir hasta las nubes Es un parkour ¿Qué pollas hay que hacer aquí? Tío, deja las pollas en paz Y a las pollas también ¿Qué coño hay que hacer aquí, Ernie? A ver, pues espérate A ver si llego Y ahora... Aquí hay que ir por abajo A ver, esto va por aquí Vale, vale Hay que ir por abajo ¡Oh! 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 ¡Que se me ha vuelto loco, tío! Se me ha vuelto loco Se me ha vuelto loco Se me ha vuelto loco Se me vuelve loco el personaje, tío O sea, esto es la coja Esto no puede ser, eh Esto no puede ser, eh No, es que yo flipo, tío Madre mía, me lo estoy pasando, Ernie, eh El hombre invisible Los cuatro fantásticos Vale, lo llevo Lo lleva Lo tiene ¡Oh! Menos mal que tenía tejadito, tú ¡No te has caído! No El tejadito ¡He salido del glitch! Te gustan las tejas, eh He salido... He salido del edificio, Ernie ¿En serio? Acabo de salirse ¿En serio lo es todo? ¿Lo llevo? ¿En serio lo es todo? ¿Es carica? ¿Es carica? ¿Es carica? ¿Es carica? ¿Eh? ¿Por aquí? Vamos por ahí Vamos por ahí Por aquí ¡No veo! Por aqua Saltamos No me he caído No me he caído antes Ha faltado el cantum duro, eh ¡Ay, ay, ay! ¡Se me sube! Abajo, abajo Vale, lo llevo, lo llevo Bueno, los camiones estos Hay unos camiones aquí Que no me inspiran nada de confianza, eh Modo silencioso Pero cero, además Cero confía a ti A ver, ¿para dónde es? Lo llevo Tú, ¿puedes ir mazo sigiloso, tú? A ver Sí, sí, vete tranquilo Porque yo... A ver si me lo paso, ¿sabes? Si apuntas, se ve Sí, sí, si apuntas, te ve Te lo he dicho Bueno, me lo has dicho, pero... Malamente Espero lo has entendido Es difícil que la gente lo entienda ¡Madre mía! ¡El parkurso es enorme! ¡Oh! ¡Oh! ¡La electricidad troll! ¿Dónde vas, Jalí? ¡No, no, 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 no! ¡La electricidad troll! ¡No! Pero no te pongas en modo sigilo Quita el modo sigilo y apunta ¡Ay, Dios mío, papito! ¡Ay, papito! ¡Ay, papito! ¡Madre mía, eh! ¿Cómo se las sabe todo el galgo? ¡Eh! ¿Qué te parece, eh? ¿Cómo cuento mis secretos? Los secretos del galgo ¿Puedes hacer un video tutorial? ¡Un tutorial! ¡Un tutorial! ¡Un video tutorial! ¡Un tutorial, wey! ¿Cómo pasar parkur troll? ¿Y ahora qué pollitas hay que hacer aquí, wey? No sé, no puedo salir por aquí, joder ¡Nuevo video tutorial! ¡No más! ¡Parkur troll! ¿Cómo se pasa esto? Continuamos Vale, ¿estoy? ¿Dónde estoy? Hay que dar la vuelta por aquí, imagino, ¿no? ¿Esto qué es, tú? Hay que subir por aquí, ¿pero cómo me pasó esto, tú? No, no, tienes que ir por abajo Por abajo de ese camión verde ¿Qué camión que me estás diciendo? Estás en un bicho verde de esos Estoy en unos sacos de harina, tío ¿Qué dices? Por aquí Por aquí Estoy en los tacos En los hot dogs Pues ten cuidado, eh, que ahí casi me caigo yo Vale, estoy en la rampa Vale, he salido ya al edificio, justo Lo llevo ¡Hala, hala, hala! Ya ves que sí es enorme, tú Fíjate dónde estoy yo, eh Bueno, estoy ya para fijarme ahora ¡Vaya tensión! ¡La tensión acá! ¡No sé dónde está, tú! Estoy aquí, estoy aquí ¡Sí, marcho! Tú estás en los camiones ahora mismo Me has abandonado ¿Qué va, tío? Bueno, sí, estoy en los camiones ahora mismo Estoy ahí, estoy ahí, mira Te estoy viendo Mira la vengala por dónde viene Vale, vale A ver Vale He visto algo Vale, te veo por allí Vale, vale, te veo, te veo, te veo ¡Oh! Casi me caigo, casi me caigo ¡Casi me caigo! ¡Oh! ¿Y yo? ¿Ahora aquí qué hay que hacer? ¡Ay, Dios mío! ¡De mi vida! ¡Ay, Dios mío! ¡De mi vida! ¿Ahora qué dices? ¿Que hay que pasar por aquí? ¡Ay! 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 ¡No creo que sea así! ¡Pero tú que se acelera! ¡No te aceleres tanto! ¡No sé cómo es esto, eh! ¡No sé cómo tengo que pasar esto, eh! ¡No sé cómo tengo que pasar esto, eh! ¡Tú indaga, indaga! ¡Ya cuando llegue yo me lo dices! ¡Ay, Dios mío! ¡De mi vida! ¡No sé cómo se pasa esto, eh! ¡No quiero caerme, tío! ¡No sé cómo se pasa esto, eh! ¡No sé cómo, polla, se pasa esto! ¡Te voy a esperar! ¡Para que te la juego esto! ¿En serio? ¡Yo me voy a dar esto, tío! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Vamos, Ernie! ¡Deja de disparar! ¡Uf! ¡Es que esto no sé si se pasa por la barra! ¡Que como me caiga la voy a cagar! ¡Es que fíjate en todo lo que queda! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero dónde es esto! ¡Qué tensión! Vale, estoy en el giro troll Voy a intentarlo, eh ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Se pasa así! Vamos a pasarnos esto ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Me la ha jugado y así! ¿Cómo se pasa? ¡Dime cómo se pasa! Por unas líneas, tú... Bueno, bueno, bueno Que yo no sabía ni que se podía pasar así, eh ¡Madre mía, chaval! ¡Aprende con Galgo! En parkour O sea, que ya te digo, tienes que hacer un videotutorial Bienvenido al nuevo vídeo Ahora, ahora... Con el idioma de loquendo Buen idioma, acento ¡Uy, uy, uy! Que casi me caigo, tú ¡Vale! Estoy... Estoy aquí Tú sigue, tú sigue En los sacos de harina ¡Ahora! ¿Qué haces? Está loco ¡Vale! ¡Joder! ¡Sube! ¡Sube! Estoy en el cartelón Vale, 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 vale ¿Cómo se pasa esto? Tengo que ir por la... Por, 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 por... Tienes que ir por... Por la barra, ¿no? Por la derecha, sí Y luego subir Si te caes, puedes volver, eh ¡Ay, que me caigo! Vale, 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 vale Repetimos Repetimos como caminero, tú con las latillas ¿Pero qué? ¿Por qué metes a caminero, tío? En las latillas, tío ¡Eh! ¡Vamos! Lo llevo a Ernie, eh Vale, vale Lo llevo, lo llevo, lo llevo Lo llevo, lo llevo Lo llevo ¡Joder, qué tensión, chaval! Tú, estamos aquí muy concentrados los dos, eh Pero... Está bien Vale 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 A que no me da A que no me da No me da No me da más finura ¡Uh! ¡Casi me caigo! Chicos, me estoy poniendo muy nervioso ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Y cómo pasa los sacos de harina? Ahí Saltando Con mucho cuidado, Ernie, eh No, no, sin apuntar Dale al cuadrado una vez solo Ya, 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 ya ¡Ay, Dios mío, de mi vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío, de mi vida! Espero que no tenga ningún resbalón este jugador ¡Lo llevo! ¡Venga! ¡Para arriba! ¡Ay, Dios mío! A ver El Ernie está más cagado, tú ¡Bre, bre! Para no Más que en tu boda, eh Cállate, anda Mi boda no te va a invitar nunca No me invita a la boda, Ernie, tú Tranquilo, eh Es que, a ver Vale Quiero pasármelo Ojo que me lo estoy pasando, eh Y si me caigo ahora la cago Pero gorda, además Pero brutalmente Yo creo que voy a llegar ya, eh ¡He llegado! ¡Madre mía, el parkour! ¡Has llegado ya! Te lo juro, chaval ¡Que llegamos los dos! ¿Algo recogido? ¡Madre mía! ¡Chaval! ¡Lo que he hecho, eh! ¡Chicos! ¡Ha sido el parkour! ¡Uf! O sea, es difícil Pero nos lo hemos pasado a la primera Básicamente Bueno, a la primera Yo sí, a la primera Bueno, a la segunda Bueno, a la primera, a la segunda Tengo aquí un Mustang, un tanque, tal Y aquí, ¿esto cómo se pasa? ¿Por aquí? A ver, ¿por dónde? Por las finuras ¿Pero cómo va a pasar eso por ahí? Que sí, tienes que saltar, tú Está flipado Te lo juro En serio Te lo juro, por Dios Salta ¡Ahí! ¡Ahí va la leche! ¡Ahí va la leche, tú! ¿Y ahora? Ahora tiene un coche de police ¡Police! Y ahora tienes que seguir por ahí No me mates, eh Que te veo venir Bueno, no se verá No me mates, tú Que te bloqueo Te bloqueo en Instagram, tú Te bloqueo en otros lados ¡Uy, la leche! ¿Y esto? Si te caes, si te caes no te va a dar tiempo, eh ¿Y el ventilador este? ¿No me matará? Cuidado, cuidado con el ventilador Que sí que mata, eh ¿Qué es esto todo? ¿Y aquí qué...? Bueno, chicos, ya me lo he pasado Yo soy el más... El mejor Podríamos decir Vale, me has ganado este parkour Claramente, bueno Este parkour he sido, claro, ganador Y vencedor de los siguientes parkour Bueno, tampoco te calientes ¡Eh! Voy a coger la moto y voy a intentar... ¡No! ¡Te has caído! ¿Te has caído o no? No me digas cómo Pero tengo la suerte de la vida, tú ¿Qué dices? ¡Ay, Dios mío! Sí, 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 sí En mi vídeo está ¡No! En mi vídeo está Porque tronco es invisible Y de repente te caes por el agujero ¡Sí! Bueno Yo voy a despidir aquí el vídeo Y luego ya... Sigue en tu vídeo, ¿no? Todo lo que quieras Yo esto lo acabo Pero vamos ¡Ostión! Ostión del padre, ¿no? Pan, 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 pan ¡No tengo vida! ¡Eh! 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 ¡Pasa, tío! Ernie, mira, te voy a hacer un regalo, tío Te regalo esta moto, si quieres ¿Me regalas esa moto? Te la cambio por la bici, vale, tío Venga, es un cambio de Wallapock Chic para mí, chic para ti, chic para ti, no sé qué Chic, chic Chic para ti, chic para mi Y ya está todo ¡Madre mía, qué parkurto! ¡Así que nos vemos en la próxima Ernie! ¿Tienes un freno que está todo el rato frenando, no ves? Atrás A ver ¿Sí? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Es verdad? ¡Esto está cortado! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Ah, qué puto gordo! Beso asqueroso que te... Se lo ha pasado, eh Se lo ha pasado la rata al final Y ya está.